¿Qué opinas de Marisol? ¿Qué opinas de la jornada de qué quieres opinar primero? De las dos cosas. Porque aguantan una recortadita, ¿eh? Sí, ahorita les quiero comentar algo. La jornada buenísima, a mí me gustó muchísimo. Tengo 28 años viviendo en Cancún. Cada vez se renuevan mucho mis esperanzas. En este periodo lo que pasa es que a la par del proceso electoral tuvimos a bien llevar la ley de transparencia. Yo represento al grupo de ciudadanos por la transparencia y logramos sacar la ley de transparencia estatal, lo cual hace que estemos en una posición un poco diferente que en cualquier otra elección. Y la situación es, gane quien gane, el ciudadano ya no es ese ciudadano de hace 5 o hace 10 años. Estos que estamos unidos, que estamos, son 300 organizaciones que están en Fortalece. Esos no estaban hace 10 años. Es decir, el nivel de organización y el nivel de interlocución con la organización civil ha cambiado y ha cambiado para bien. Por tanto, me parece que seremos un ciudadano diferente en el nivel de exigencia. Y en este nivel de exigencia, de la transparencia, etc. Y creo que eso hace un poco diferente este momento. No le tengo miedo a quien salga o quien no salga. Lo que tengo muchísimo gusto es que el ciudadano que me acompaña y el que nos va a acompañar en el próximo periodo ya no es el mismo. Y estaremos dispuestos a pedir, exigir y exhibir lo que sea necesario. Y estoy totalmente de acuerdo que necesitamos reforzar nuestros marcos legales para casi todo. Pero en este punto me parece que... Que se registra un gran avance. Que duran buenas cosas. Tenemos muy buen inicio. Ya, terminó el proceso electoral. Esperemos los resultados y adelante. A nosotros no nos para. Es decir, nosotros ya probamos, porque probamos que salió por unanimidad una ley de transparencia en un país que rechazó el 3 de 3. Y nosotros lo sacamos en este estado. Ese es un precedente que no ha habido en ningún otro lugar. Además que la ley fue ciudadana. O sea, que las organizaciones de la sociedad civil nos unimos para presentar la ley. No tuvimos ninguna oposición. Por el contrario, trabajamos a la par con el Congreso para sacarlo. Eso hace la diferencia. Eso establece la diferencia. ¿No será que los tomaron de noche, que los agarraron desprevenidos a los diputados? ¿Quizá? ¿Medio crudos, tal vez? ¿Cuándo van a las siguientes posiciones? Quizá. Quizá lo que pasa es que ha habido un cambio en interlocución. No sé si con lo de la zona, la nueva área natural protegida. Eso es un caso clarísimo. El nivel de interlocución medioambiental es de tal tamaño que no tienen interlocución. No ha habido una sola discusión turística ni económica, ni social. Ninguna de las objeciones que se presentaron para la ANP, a favor o en contra, tenían que ver nada ni con turismo ni con economía. Todas eran medioambientales. No tenemos interlocución. La interlocución está siendo nada más en un área y no estamos aprendiendo a dialogar en las demás áreas. Y yo creo que este es un momento bueno para empezar a reflexionar. Hay que discutir en otros temas. Hay que mejorar la interlocución. Economía, sociedad. Lo que yo estoy viendo, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, de que los temas que se discuten más son turismo, porque es la fuente de ingresos. Pero no se discute. Se calla. O sea, yo que soy la terrorista del turismo, o sea, que discuto el oil inclusive, que discuto las consecuencias. No hay un diálogo. Casi, casi, del sector, porque estoy hablando mal de él. No, el problema es el modelo, y el modelo lo tenemos que corregir si queremos que esto dure 25, 30, 40 años más. O sea, no se discute que no se crezca. Lo que pasa es que tenemos que crecer con cierto orden para que le alcance a todos. Pero esa discusión ya no sirve. O sea, o vienes a discutir de turismo en pro, siempre en pro, o no podemos discutir. En cambio, en medio ambiente, en medio ambiente están todas las ONGs mundiales, están aquí. Porque esta zona es importante para la discusión medioambiental, pero no están aquí las ONGs de turismo ni están las de la sociedad, por ejemplo. Tienes un gravísimo problema con migración. Enorme. Y no hay discusión sobre migración. No hay discusión sobre sociedad. No hay discusión sobre violencia. Ninguna. O sea, hay uno o dos frentes que están tratando, el observatorio, etcétera, estándar. Pero no hay discusión. O sea, no alcanzamos a hacer una interlocución. Y en la que menos, y a mis alumnos de maestría siempre les digo, necesitamos un economista de turismo y un abogado turístico. Todos están, o son ambientalistas, o son de litigio. O sea, a favor de la inmobiliaria, etcétera. Pero no hay de turismo como sector. No se discute. En México se discute más, pero aquí no. Pero somos el, digamos, el punto más importante de turismo en todo el país. Tengo que ser prohibicionista, porque aquí es lo que yo veo, que luego queremos nosotros prohibir o dar libertades. O sea, estamos en una economía. No, planificador. Entonces, como que por fin es una contradicción. Esa era la segunda cosa que me gusta mucho que haya salido así. El asunto del marco legal no es establecer prohibiciones. El marco legal sirve únicamente para establecer en qué nivel de cultura de la legalidad estamos. El día que nosotros lleguemos al tercer peldaño, donde usted no se pase un alto, simplemente porque no, ese día ya llegamos a algún lugar. Para empezar, necesitamos hacer que usted no se pase el alto por la sanción, que no se pase el alto por la consecuencia, que es el nivel dos. Tercer nivel no se lo pase porque no. Pero en esa discusión estamos. Queremos un marco legal de tercer nivel cuando en casi todos los asuntos estamos en párvulos. Tenemos que amenazar, tenemos que prohibir, tenemos que sancionar, tenemos que establecer un marco total legal para que la gente haga o deje de hacer las cosas porque estamos en párvulos. ¿Cómo vamos a hacer para transitar al tercer nivel? Es decir, que la gente vaya a votar porque sí, no porque la obliguen ni porque le den un solo regalo. Porque es mi deber pararme de la cama e ir a votar. Nadie me va a llevar ni a traer ni a nada. ¿Qué día va a pasar eso? Tenemos que caminar para allá. Sí, Lilia, perdón. Estamos hablando de una cosa muy complicada que es precisamente la estructura autoritaria de la sociedad. Es decir, una vez visitó México André Malrón, que era el secretario de Cultura de De Gaulle y se atrevió a decir que en México no se hacía política, no había diálogo, solo se cuchichaba. Y es cierto, o sea, no hay diálogo en ningún regnón porque no se puede esperar diálogo en un país en donde el jefe del país usa teleprompter, pues no es posible, ¿verdad? O sea, no puede haber diálogo, no puede haber interacción. Es muy difícil esperar eso. O donde se niega el diálogo, como sucede actualmente con los maestros, ¿no? Exacto, o sea, ¿cómo vas a pedir una sociedad menos autoritaria si no se le abre el diálogo a nadie y en nada? Solo dialogamos, pero bajo mis términos. Lo que estamos viendo en Cancún es que en Cancún, no ahora, no en esta elección, cuando menos un cuarto de siglo, hay una sociedad más avanzada, pero muchísimo más, que los partidos existentes y que las autoridades que tiene y que ha tenido sean más dinámicas. No hemos tenido ni una sola autoridad que esté a la altura de esta sociedad. No la hemos tenido. Es cierto. Y en eso influye también la migración, porque todo el fenómeno migratorio que tiene Quintana Roo le ha generado también un crecimiento en los niveles educativos, también niveles económicos. Estamos hablando, no lo óptimo, pero sí ha habido cierto desarrollo. Y lo que veo yo en el material... Y una sociedad combativa, porque quienes dejan sus lugares de origen lo hacen también acompañados de un carácter diferente que el de la sumisión que acompaña a los que nos quedamos o se quedan. Entonces, siempre hay unas reacciones distintas. Nos vamos a tener que ir para cambiar un poquito. Pero tu último mensaje, por favor. Bien, lo que sucede justo en ese punto es que el migrante acepta una cierta dosis de... Es una gran culpa por el abandono, etc. Pero en términos de sociedad, se acepta a cierto grado de algo que no me favorezca por el hecho de tener que emigrar. Y entonces, acepto que no tenga cultura, acepto que la educación no sea la de mi origen, acepto. Y empiezo a hacer una serie de concesiones y acepto muchas cosas, hasta el grado que solamente vota el 30% de las personas. Pero llegó un punto, y eso yo creo que la deuda fue lo que lo rebasó, llegó un punto en que la discusión sobre el tamaño de la deuda o muchos de esos temas, que fueron los temas de estas elecciones, hicieron que la gente dijera, bueno, ¿y por qué solamente el 30% salimos? No que venimos de lugares muy desarrollados y que todos no tenemos el gobierno que merecemos. Entonces, vamos a votar. Yo creo que eso es lo que acaba de suceder. Gracias, Marisol. Gracias a ustedes. Por tu participación. Gracias, Lilia. Enseguida volvemos.